Lali, sale a mi Lali ¡Vamos, Jenny! Y que no nos maten, no nos roben Por subir valijas A la madrugada Pero tal vez así arranque este vlog Con un plano de una valija Y ruido de calle 24 horas después Soy un equeco, y mi cara De 10, ni 4 y media de la mañana son Esta ni siquiera la llevo Esta sí, y esta La vieron ayer, y la bolsa no la llevo tampoco Pero Flor está afuera Así que, ataque papada Me está dando ataque papada Me olvidé de cambiar la carcasa y voy a poner otra de ellas Ya fue, ya llegamos Dale Flor, dale Flor Poné tu valija Pensaron que venía el telo que está acá al lado Ah bueno, antes de tu valija Y pesa menos que la mía, yo no tengo, yo no tengo sentido Ay, hola, qué vergüenza ¿Tenés sueño? Y se tapió bajón el telo Con una valijita, claro, un show ¿Qué haces Marisa? Plano culo Con flash A las 4.38 de la mañana Dale, saluda Estamos esperando, ¿llegó Mar? Ay, ay, no quiere ¿Qué está haciendo? Quiero poner las lentes Ay, no, no, ya está en cole No, para ver Bueno, vámonos gente, vámonos No tenemos que ir A los Hawái Griten, griten Griten, griten Tonto ¿Cuánto? Ay, boluda, ahora le quedo pesada ¿Cuánto? Tiene que pesar 9, boluda Pesame la mía, Flor A ver si me pongo a llorar o no 8, 8, 8 Vámonos Mar se acaba de dar cuenta que le pesa un kilo más la valija Y ahora está sacando cosas Bien, Reina, bien Dale todo ¿Lo lograste? ¡Vamos Mar! Listo, ya está, salfaste Llegaron Llegó el resto ¿Cá? Sí, dale A ver, a ver si sobrevive Tira, tira Uuuu, otra que te va a atacar un kilo Es la puta madre El de Flor va a pesar 5 kilos A ver 8, 9 Uuuu, la mía 8, 8 Van a tener que ponerte a hacer intercambios acá en el medio del aeropuerto Porque se pasaron en el kilaje Ay, 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 que no me voy a ir a la mierda Casi me voy a la mierda porque está grabando idiotes Ese estado buen Che, es muy lleno el aeropuerto, eh, ojo Ojo Vamos al pedo porque está cerrado La gente está durmiendo acá, literalmente, bolé, nosotros no sabemos de ir Por Dios No sabemos bajar No sabemos nada, bolá Estamos atrapadas ¿Quién llega? Nadie Menos mal que llegamos con tiempo Por eso las personas que se quedan durmiendo acá ya no pueden bajar Claro, viven acá en realidad Yendo en Bondi No nos apamos del Bondi ni en el aeropuerto Vamos a ver Flor empezó a tomar cosas y es amar Ahí está la otra Hola Flor Sophie Aparezco Bueno, acá estamos en el radio Peza lo que Dios quiera Acercá, acercá Aguante Maguilla no me está acompañando más en el vuelo Se quedó dormida Yo dormí, ¿dormiste? Sí No dormiste nada, ¿no? Cerré los ojos, pero... A ver... Uh, esta sí ¿Ya aterrizamos? ¿Flor? ¿Dormiste? Sí Toda tierna, ella Bien Sophie gritó Ten el bondi, Sophie Sí Treinta y siete times ¡Aguá! ¡Aquí un aplauso! Estamos en el bondi Yendo a el hotel Mar El sueño increíble ¡Room tour! ¡Room tour! Matrimonial Sophie Mar Flor Flor Yo Madre, sacamos fotos al baño ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Ay, qué linda tu caca! ¡Room tour! ¡Room tour! ¡Room tour! Chinchino 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 Canesa para compartir Es muy chiquita Aros de cebolla Tenía que tener Sophie Tiene cebolla suelta Flor está tentada Sophie se está poniendo Una cosa para no Pasparse a los pies Estamos en el medio de la nada Mentira, está ahí la mirá Mirá qué linda, mirá qué linda Mirá qué linda Flor Mirá Mar Mirá qué otra flor Tenemos nuestra gorra Lalisa 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 Hey! La cátara Sí La cátara La cátara La cátara Ay, qué Un bicho ¿Cuántos pies tenés, boluda? 3 días Ay, la concha de tu hermana, boluda Estamos yendo a Paraguay Y a Brasil Y a Argentina Alito de las tres fronteras A la frontera A ver cómo es ese baile, paraguayo Brasilero Argentina Argentina Muy bonito Muy bonito Muy bonito El ca a la fa Tum, tum, tum La cátara Tum, tum, tum La cátara Tum, tum, tum Guau Estamos en el hito de las tres fronteras Estás en el cruce de las tres fronteras Estás en el cruce de las tres fronteras Y no en el hito Porque el hito no está allá No estoy en el hito, estoy en el cruce Un poronguita Un poronguita Un poronguita No nos gusta ¿Esto es Paraguay? Para explicar... ¿Brazil? Esto es Paraguay Esto es Argentina No, vos sos boluda ¿Qué es esto? Esto es Argentina Acá Esto es Brasil Esto es Paraguay Esto es Paraguay Esto es Paraguay Y esto que está acá Donde estamos nosotras Argentina ¿Dónde está? Allá está Paraguay ¿A dónde? ¿Qué es eso? Es Paraguay Tum, tum Es Paraguay Tum, tum Es Paraguay Tum, tum Tum No sabemos dónde nosotamos metiéndonos Pero el piso tiene agua Yo tengo mis zapatillas de frío Ay, no hace falta subir todas Ya me estoy muriendo Estamos al hotel Sin luz Porque hace mucho calor Y se cortó Y acá tenemos a las chicas estirando ¡Ay! Asolándola Están Se desinfuró, boluda Acuadance 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 Dale Noelia Pompa Cicela Bernal Dale, dale A Dayo No Tenemos una amiga bióloga Que no nos sabe si es una gata peluda O si es una oruga Para ella es una oruga Pero para nosotros es un orto Gata peluda Gracias Está como una jubilada Tomando el juguito El coso del termo Mientras nosotras estamos Matezule Galletule Uuuu Cagamos Se vienen las trompadas ¿Qué hay? Algo me tocó el culo Se escuchó feo Hoy algo me tocó el horto ¡Ay! Lali Salomi Lali Salomi Eh eh Lali Salomi Lali Salomi Eh Uh 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 Esa Lali Salomi Lali Eh Feliz primer noche Feliz primer noche Yupi A la mañana siquiera Segundo día Desayuno Segundo día Hola 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 Desayuno Leche fría Una embole Así soy ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? 8 horas después mucho tiempo Todo el protector asquerosísimo Sí Sí la verdad no Yo te duermo 2 horas a la vez Hoy Mira esa cara Dormidas Día 2 Pará ahora de vuelta Porque grabé cualquier cosa Día 2 Día 2 Día 2 Día 2 Galgadot Galgadot Heart of Tong No, Asian's Tong Bueno, pero Heart of Tong Creo que es en inglés Está lista para la aventura Casi se cae Muy lista y no estaba Muy lista y no estaba Yendo, yendo a los cataractos Yendo a tomar el bondi A mojarnos un poquito Que el tipo de loteo nos dice No, espera, no, tenés que esperar un poquito Pasa seguido 25 minutos Para nosotros 25 minutos es Un montorazo Así que esperemos que llegue antes Ya estamos llegando tarde Porque así somos Eh, así que nada ¿Qué se va a hacer? Vamos a ir y nos vamos a mojar ¿Viene o no viene? ¿Qué chota dice acá? Barrio hermoso No, mi amor Este no va Este no va ni en pedo, boluda Y que pare, digamos Si no para vamos a morirnos ahora Eh, 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 eh Tener en casa a tu papá Es ser bondi que no pasa Y nosotras, dale Gracias Gracias ¿Qué se siente? Titi, 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 titi Tampoco Buena de mi pli Estamos llegando tarde A la coche de tu hermana Bueno, nada Así que estamos yendo Y nos vamos a mojar Llegamos a lo de la excursión Y un misionero nos dice O sea, el chabón de acá Nos dice, no trabajamos más con esta empresa Gastamos un montonazo de plata en esta excursión del orto Y casi nos molimos de un infarto Y viene después de un rato con cara de poker total Y dice, no se estaba cargando No me hagas esos chistes, ¿sabes la plata que gasté? La puta que te parió, bolga Sí, ríganse, ríganse Pero acá Flor, la otra Flor, no la que conocen Acá se dice, yo lo voy a caer trompada Yo lo voy a caer trompada Queríamos quemarle la empresa más o menos al chabón Que no se había cagado, pobre Carlos Le mandamos un beso, Carlos era Carlos, te mandamos un beso, Carlos Nos vinimos atrás de todo para ir al bote ¿No me pagás para la ducha? ¿Vos que no te bañé? ¿Te bañé? ¡No! ¿Cáterna les ha pasado un dato o no? No, en la cáterna ¿No todavía? La primera vez de mar en las cáternas Está con los árboles, ¿eh? Las plantas ¡No de la cáterna o no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Jueves sin parar, no vamos a tener que ir porque ya no hay solución. Sofie, Marta en el baño. Sofie, Marta en el baño. Yendonos, ya paro la lluvia, pero no estamos yendonos. Medio la selva, pura selva, mirá, charcos. Ya no llueve, por suerte. Ay, qué lindas medias que tenés. Son vos, o sea, con la misma cara de ojete. ¿Vos qué estás mirando? Che, qué foto, eh. Bajá la mano. No, esto es ridículo. Esto es una hija de puta esta mina. En el medio de la puta nada se está peinando el flequillo. Dejá de agarrar la espalda, tarada. Se está peinando el flequillo en la selva. Es ridículo. Coqueta, olvidate. Muchas insoportables horas después. Estoy llorando con una empanada porque me metí mal. Estuve todo el día en bolas y cuando me metí para vestirme... Ajá de reírte. Cuando me metí para vestirme en el baño, me metí en el baño de hombres. Y había unos pibes a los gritos como locos, como locos. Y yo quería auxilio. Y dije, no voy a salir acá porque puse el celular así y estaban todos... No les vi nada, realmente estaban de espaldas. Pero estaban todos meando. Y dije, no voy a salir. La abstinencia. La abstinencia, arre. Todo lo que no me gusta. Muchos hombres, arre. Y estaban a los gritos. Yo dije, ay, ¿en qué hablan encima? Ah, en español, pero hablar raro. Y nada, me quería ir y me vinieron a rescatar. Y salí tipo, huí. Flor me vino a rescatar. Esta Flor, que es la que conoce, le mandé el mensaje y ella ni mierda, ni mierda. La única que tenía es señal. Me llegó el mensaje cuando estabas ahí con Flor. Recién me llegó el mensaje. Estaba ahí llorando yo. Dios, me hace enojar. Ya se me pasó, pero me asusté porque pensé que nunca más iba a poder salir. Me agarró desesperación en realidad. Entonces lloré. Vuelve a llover, así que nos tenemos que ir. ¿Qué se le va a hacer? Ahí hay un ser humano que está roncando. Pero paro de roncar. Esto es tener 28 años. Y estar de vacaciones y caminar nada. No caminaron una mierda hoy. Esto es para no tener varices. Para no tener varices. Que se dejen de hinchar las pelo. Esta ahí lanzada. Con los zapatos en la cama. Que ya fue un tema de conversación. Como tenés que quedar quedás. El gato de Sophie en el fondo de pantalla se rebe. Y esta que no tiene cabeza. Tiene solo piernas. Solo piernas ahí. Vinimos del centro y a la feriña. Estamos yendo a la feriña. Es como un barrio chino. Pero de brasileños. Llegamos a Tailandia, Flor. ¿Por quién? Por Tailandia. ¿Por quién? Por Tailandia. Por Tailandia. Por Tailandia. ¿Por quién? Tailandia. ¿Por quién? Tailandia. ¿Por quién? Chin chin. Miren esta picada. Dale, entrenle, entrenle. Chin chin. Gnocchi de mandioca. ¿Qué es eso? Una hambruesa vegana. Otros gnocchi de mandioca. ¿Qué carajos? Es un sándwich de pollo. ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Off y eso? ¿Qué carajo es eso? Frutos rojos. Frutos rojos. Rabiolones de surubí. O sea, te está comiendo la mermelada. Está merendando. Hoy tuvimos momentos muy terribles donde nos agarró la lluvia sin parar. Flor contá la experiencia. La cosa fue así. Hicimos el tour de las cataratas. Ahí va a ir un zoom a la cara de Flor automáticamente. De las cataratas donde te ponen en un barquito debajo de la catarata. O sea, te empapas. Entonces me dice, yo voy en bolas. Sí, cuando llegue el momento yo me voy a sacar todo y me voy a quedar con su piloto amarillo de Disney. Que tipo la tapa. Bueno, estábamos bajando la escalera y se empezó a sacar la ropa. Y quedó tipo en bikini. No sé, bombacha corpiño de la bikini. Y nada, de repente está así con su piloto. Así lo camino. El salvavidas era. Sí. El cosito hizo bueno. Jugamos, jugamos. Metieron debajo de la ducha. Todo es hermoso. Las fotos son geniales. No van a verlas. Sí, van a verlas. Ahora mismo las están viendo. Ahora mismo. Bueno, cuestión que no nos mojamos nada con ese piloto. O sea, Maggie especialmente. Dice... Bueno, re bien porque yo ahora me pongo la ropa seca. Cuestión que subimos, se largó la lluvia, tormenta mal. O sea, nos terminamos empapando más por la lluvia y no por el gomón. Y Maggie dice, yo me voy a quedar en pelotas. Yo me voy a quedar así. Entonces, era hermoso porque estábamos todas así vestidas. Mojadas. Sí, mojadas, empapadas. Yo digo, bueno, agarro el vestuario, me cambié la... El vestuario. Era un vestuario con cortina, boluda. Me poné un banquito. No, estaba bueno el vestuario. Ah, el vestuario técnico. ¿Qué cosa? Como que era tu ropa, claro. Mi vestuario. Ella estaba actuando. Ella estaba actuando. El vestuario que había baños y vestuarios. Bueno, cuestión que yo, bueno, me cambié. Me puse mi colpino, mi remedito y nos fuimos. Empapada mal. Maggie. Maggie dice, no, yo me quedé así. ¿Para qué me voy a cambiar si me voy a mojar? Bueno, Maggie subió las escaleras. Estuvo por todo el parque. En Momachi y Corfinio. Con su pilotito amarillo. Y dice, boluda. ¿Para qué es chula? Sí, sí, sí. Todo el día te río de lo mismo. Estuvo aquí, Maggie. Estaba tan preocupada. ¿Qué pasó? Dios. ¿Qué? Cuestión que Maggie estaba preocupada por mojarse. Dice, ¿para qué me voy a mojar la ropa? Si puedo seguir con mi pilotito. Entonces, después dice, yo me quedo así. No sé, estamos todas vestidas. Toda la gente estaba vestida. Y Maggie estaba en Momachi y Corfinio. Era bikini. Pero con su pilotito. Me dice, boluda. Yo voy a subir así al colectivo. Voy a subir así al colectivo. Tipo, me la imaginé a Maggie subiendo al colectivo con sus minutos. Amarillo, Momachi y Corfinio. Casi que voy en bola a hacer el bondi, pero no. Sí, pero no. Porque aparte soy enferma porque tiene el acondicionado y todo lo demás. Bueno, cuestión que no. Fue al baño. Se cambió. Al baño de hombre. Me metí mal. Sí, no. Me mandó mensajes para que se explique eso porque me hiciste quedar mal. ¿Qué? Sí, boluda. Me quedé re mal después. No me llevaron mensajes. De repente cuando veo que me dice Auxilio, no sé qué. Cuando veo Auxilio, no sé qué, la veo ahí con Flor. Auxilio. Sí, Auxilio. 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 Sí, Auxilio. Bueno, Maggie se metió mal al baño. Y se asustó. Porque fue feo. Bueno, nada, eso. Cuestión que Maggie anduvo por todo el parque Momachi y Corfinio con su pilotito amarillo. Ya la van a ver. Y ahora vamos a dormir, ¿no? Sí, vamos a dormir. ¿Terminó? Mi pijama echó mierda. Terminó día 2 en las cataratas. Y ahora recién día 2. Parece que estábamos acá hace 3 meses. Porque nos levantamos muy temprano y somos demasiadas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Esto es lo que hay que hacer porque se nos mojó todo y ahí tenemos el aire que le da acá. Es increíble. Tiene sueño. Con esta super cara de sueño arranca el día 3. Ya se fueron todos a desayunar, así que ahora me voy yo también. Se acaban de ir. No me quedé pelotudiando. Ahora sí pelotudiando. Claramente ahora me estoy quedando pelotudiando porque estoy hablando con ustedes de este video. Soy medio paralorto, ¿no? Ahí está. Me parece que estaba medio cochina la cámara. Bueno, mira esta cara. Por favor. Esta cara de estoy durmiendo más horas ahora de toda mi vida, más o menos. Porque estamos tan cansadas que no vamos a dormir temprano. Me voy a desayunar. Y hoy tenemos que caminar todo el día. Ya estoy tipo la lagrimita. A mí no me molesta caminar, pero 3 horas se va a hacer cuesta arriba. Cuesta arriba, cuesta abajo. Cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna en el mar y wow. ¿Qué haces? ¿Qué elegiste, Flor? Ah, le sirve un desayuno. Otra tremenda. ¿Qué te servís? Tremenda. 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 Fruta, fruta. Están cerrados. Estamos yendo a circuitos inferiores a las cataratas, hay que bajar escaleras y me voy a matar grabando, así que voy a pararlo. Eso creemos que se llama yacutinga, si alguien sabe, tienen que confirmar, no sabemos si es una yacutinga, pero confiamos en la bióloga. Mostra, mostra, era una yacutinga, ¿viste? Porque Sofi, ¿dónde está Sofi? La bióloga sabe, yo me andaba diciendo que era una catatirana, ¿no? ¿Una qué? Una catatirana, ¿una qué? Una catatirana. La canción de las cataratas, pasé enfermedades, enterré a mi padre y nadie sabe, todo porque Flor pensó que la canción decía enterré a mi padre, ¿cómo va a decir enterré a mi padre? Es la red tétrica, la miedosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que lo perdió, no lo fue enterrar, boluda, que sepulturera, boluda. Está muerto. Sí, muerto está. Ah, bueno. Le mandamos un beso. Miren esto, hace tanto calor que nos tiraríamos de clavado a todo lo que hay de agua, todo donde hay agua. Círcuitos inferiores, palmeras, cataratas. Gente en el Gomón, ¿qué es lo que hicimos ayer? Un arco iris, que lindo, un arco iris. Hace calor, hace calor, pero hay cataratas. La cataratas, venite en pata. La cataratas, la cataratas, la cataratas, la cataratas, la cataratas, la cataratas. Nos estamos mojando un poco acá, que te cagás del calor. Vamos, 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 vamos. Vamos a esa excursión. Vamos, vamos. Eh, 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 eh. Heladito porque hace mucho calor. Renovación de protector. Nunca en la vida me piso protector. Pero empecé ahora en mi vida, porque nunca es tarde, arre. Asco, asco. Cuatís, cuatís. Circuito superior, eh. ¿Qué haces, Mar? Estamos haciendo el circuito superior, eh. Se quiere morir. Ya está hinchada la pelota. Nunca va a venir a la cataratas. Ya vino cuatro veces, bolada. Miren, espectáculos, un espectáculo. Mar, ¿qué te parece? Tu primera vez en la cataratas. Unas palabras. Emocionante, la verdad. Emocionante. Increíble. Imponente, la palabra. Amazing. Nunca habíamos un momento a vlog, te la perdiste ahora. Ya te escalé ahí. Alcanza. Ay, no, a mí no. Daría la vida, daría la vida por un mono. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Hermosa. Ay, me bueno. Yo la puedo gritar a una señora, mirá lo que es. Y pensando que era una de las chicas y no era una de las chicas. Era una desconocida. Chin, chin de sandwich. Almuerzo número tres. Estamos yendo a la garganta del diablo. Pero si no nos moja, flor se va, dijo. La otra flor. No la flor que conocen. La otra. Esta. Esta. Si no me moja la catarata, me voy, dijo. Enojada. Porque hace 800 grados. 36. Ay, le picó una vispa también. Catarata, catarata. No me mando nada. Sí, obvio. Blog, mar. Blog. Tó, 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 tó. La catarata. Tó, tó, tó. La catarata. Tó, tó, tó. Me pata la catarata. No me pongo. Ah, boludo. Ahí no era. Yo puse la cabeza. No, el cuellino. Las tetas. No pongo las tetas. Te escamato. La catarata. La catarata. La catarata. hay el cielo bueno, parame autenticca dale no se ve se ve, se ve boluda no se ven las gotas caer nos mojamos ay, para que tengo un bicho concha de la lora 40 grados de calor creo que nunca putee tanto en mi vida esto es agua igual, no es chivo me empapé con agua no es aspiracion alguna vez me pusiste putear tanto en mi vida como acá, por los bichos soy insoportable no soy insoportable no me quieren acá me parece yo soy re buena con vos no me digas no, no, Maggie me defiende Maggie me tranquiliza de los bichos yo soy insoportable me decimos nada se pico, se pico que se vea esto en youtube que bella holi boluda mira lo que es esta está transpirada se mojó se bañó ay la recuncha ay la recuncha mira la mojó a Maggie que iba de vuelta quedó grabado y como puteó Maggie y acá tienen la reacción estamos volviendo del parque y Mar se duerme todo el tiempo donde quien te quieras se duerme por Aripuca cena número 3 3 3 sorrentino sándwich vegetariano ensalada de no se que por dónde sándwich de pollo sin queso sándwich de pollo con queso todas cosas distintas pero por fin llegó la comida jornada desayuno día 4 día 4 día 4 día 4 día 4 día 4 ¿dónde vamos? a Wira Oga ¿qué es Wira Oga? es un ay si si o sea vamos a ver el rimar es enfermo es una tristeza ay estamos en el mundo recuperados recuperados Wira Wira Oga se llama esto no Wira Wira Oga vamos a ver bichos safaris momento safaris mire ese ve la burraca común tiene algo en la cabeza aaaah KUNSAAM 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 acá está el picaflor de milas gambas el picaflor tijeretas vamos a pari mira los guacamassos los guacamassos ay no pasa amiga no pasa nada queres hablar de la verdad esto no es usoológico eh esto no es usoológico eh son animales que están heridos y los cuidan acá KUNSAAM 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 este es jacinto y no puede volar de ahora estamos tristes se nos acaba de dormir en las vacaciones dale jacinto vos podes arre que peca la nariz que peca la nariz que peca la nariz 3 a 4 años que quedar completamente negro y si es más dócil nos cae otra especie este es el abuchador negro guau hola mi amor ay dios hola mi amor dinosaurio torturístico te amo te amo mira lo que es te amo me puse la gorra así como parezco odin del chavo porque si no no puedo atarme el pelo y hacen 400 grados saluden estamos haciendo dedos en la ruta vamos almuerzo 4 chin chin bueno 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 llegamos a la nada misma porque diría brasil pero acá me dicen que esto es un cruce fronterizo ella me dice ella me dice y que esto no es nada ni argentina ni brasil ni la tierra nos fuimos del país no sabemos donde estamos estamos en algo medio nos acabamos de encontrar con Jenny me cagué encima me cagué encima me cagué Jenny boom boom te amo Jenny te amo Jenny chau 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 llegamos a Londres mira el puente de las dos torres de Londres mira que lindo Londres oh el Royal Albert Hall mira mira me cagué me cagué me cagué me cagué Florencia me cagué me cagué me cagué me cagué es increíble Jenny Jenny ven ven que le sacamos una selfie en este video estás? no solo no solo no solo siempre 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 me traiciona la razón y me domina corazón no sé luchar no 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 contra el no 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 y ahora para allá no 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 vean la flor Es espectacular Está bailando una salsa No sé qué hace, es increíble Y la conchela no era, me sumó algo a mí por reírme A mí tampoco me hace mucha gracia, verdad Los bichos, me da miedo, les odio ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me hace una zapata Goteando Porque encontramos Por lo menos Algo distinto en el camino Agüita Y hermosa encima Hermosa y helada Tampoco helada, pero fría Está pasando la gente y están bailando Se le dio vergüenzito Tres kilómetros Estamos llegando Gracias a Cristo Bueno, yendo al mirador Mirador y cascada Dos caminos, elegimos el camino del mirador La cascada la vamos a hacer después Porque tal vez es para quedarse más tiempito ahí Y nuestras otras amigas se quedaron Cuarenta horas atrás Bueno, valió la pena igual, eh Valió la pena Hay viento Bichos La puta madre Hay viento, bichos Pero está hermoso Un Pepe Pepe Hola, señor Ah, ¿y ahí hay que ir después? Sí, yo Ok, ahí va a estar complicado 82 kilómetros después Pegamos Magico Esto lo acabamos de bajar Y ahora lo tenemos que subir Y son muchas escaleras Acá, muriendo, che Te amo Lo mejor del macuco, che Mirá, mirá, mirá Ahí viene, ahí viene Hola, mi amor Está comiendo Está rico, mamá Ay, voy a llorar Mirá, se lo asustaron ¿Qué es amor? ¿Cómo le va a asustar el amor? Después de tres horas Y pico Llegando Al final Último almuerzo Chin, chin Oh no, no, mentira Ante último almuerzo Queda uno Ante último almuerzo Qué asco Yupi 42 grados de sensación térmica La sirena La sirena La ariel Mirá mi gordo brazo Mi gordo brazo Parece que estoy apoyando Una pierna, boluda Merienda De pileta Merienda De pileta Chao, Sofi Con tu juguito Pare, pare, pare El escándalo Todas tenían una Una Hipótesis No, como verga Se llama Cuartada Favor alto Una cuartada Cerrada bien Las cosas Para, para Atento La cosa es así Les voy a contar ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice dedito? Bomba Lamba Lamba Hoy llegamos Acá Al hotel Después No me van a escuchar Sí Hoy llegamos al hotel Después de caminar 6 kilómetros Para la estupidad Me pedís que grabaste Y después me hablaste Basta Lamba Hoy llegamos Después de caminar 6 kilómetros Al hotel Y dijimos Vamos a la pileta Pero nos dimos Como una duchita Las limpias Las otras no Y dijimos Porque estamos Todas muy asquerosas Entonces ya Agarro la toalla Que estaba en mi cama Y voy a bañarme Y la dejo en el ganchito Para decir Cuando vuelva a la pileta Me baño bien Me baño Me baño propiamente Bueno cuestión Es que cuando llega El momento de bañarme Última Me bañé hoy Después de la pileta Que tuvimos 40 años No estaba mi toalla Colgada donde tenía que estar Entonces digo ¿Quién fue la puta? Turma ¿Qué? Me robó la toalla ¿Qué? Entonces Mira, mira Una de ellas Flor De corta Flor de corta Se había ido a hablar por teléfono Y yo fui preguntando Una por una ¿Quién agarró la toalla? Que estaba colgada No, yo no, yo no Todas con su super hipótesis De tipo Yo no, yo no, yo no Y dije ¿Y quién fue? Y habrá sido Flor Bueno Todas le echaron el Dije ¿Quién fue? Me dije Boluda Voy a pausar el video Para mostrarte lo que dije Nadie tenía hipótesis Y fue como una Había sido la otra La que faltó Yo no fui Todas tenían una cortada sólida Solo faltaba la cortada de Flor Entonces llegó Flor Le dije ¿Sabés con qué me tuve que limpiar El culo gigante que tengo? No, no ¿Qué me di? No, me dijeriste Vos usate mi toalla Le dije No, no No, no No No, aparte pará Cuando nosotros Pará Cuando yo me separé la toalla Bomba Bomba ¡Vamos! Amari, no le cambiaron las todas ya Porque le dejaste la de la cama Estaban en tu cama Sí, pero sí Me cambiaron las toalla Pues yo no dije Hoy en la mañana No tenía las toallas acá Me las cambiaron Y le dejaron en la cama Ah, bueno Entonces ¿Cómo la perdiste, boluda? ¡Sos boluda! La usé Me bañé La dejé colgada en el gancho Cuando me fui a bañar Yo no estaba más ¡Sos boluda! ¡Soy! Alguien me la robó La mamá O sea, ¿qué tal? No, le pedís una alcumbra roja Para... Pará ¿Viste, viste, viste Yo opino lo mismo Sí, sí O sea, que... No habrá sido esta Con toda, ¿no? Que se bañó primero ¡Séñálenla! ¡Toda, señálenla! ¡Séñálenla! ¡Fuerta! 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 No, es que me explicas No, no... ¡No! No hay cosas que explicar Ven y acercate, acercate ¿Qué tenés que explicar? Pará A esta boluda estaba bañando Se le cortó la luz Tal vez, ups, no se dio cuenta Y me robó la toalla Después era muy tarde para aceptarlo Escuchame Yo tenía mi toalla acá Me bañé Como me bañé La tiré al suelo Y estaba colgada Cuando yo salí del baño ¡Oh! ¡La vio! ¡La vio con vida! Fue la última en verla con vida ¿Quién se fue a bañar después de Flor? ¡Flor! ¿La viste con vida? Yo no me fijé Las dos saqué No, ¿viste una colgada ahí? ¿Viste una colgada así? ¡Ay! No la vio con vida ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿La viste con vida? No, no me acuerdo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todos los caminos cuando se la Flor! Que no la vio con vida No, solo que dije Una en la bacha Y la cosa se dice esa alfombra La cuestión de todo es que yo me fui a bañar De verdad, como dice Flor Con una alfombra roja Había 40 toallas todas tiradas Para caminar No, la saqué de abajo Y me tuve que ir a lavar el culo gigante Que tengo de 40 kilos Con una toallita de mano O sea, es para lavarse la cara Para lavarse la mano No, es una de estas dos que se está acabando de risa Se te está acabando de risa a vos y a mí, eh Se nos está acabando de risa a la cara, eh ¿Quién fue? No, yo no te llamé No, che, yo te dije que la vi con vida Para mí fueron alguna de estas dos No, boluda Te estoy diciendo que yo Agarré mi plaza y la tiré al suelo Aparte yo fui precavida Y me la guardé Desde que entré a la habitación Claro, yo ya la tenía guardada Pero como una pelotuda Me fui a bañar y dije La debería sacar de decir a la chica Che, esta es mía Y no lo hice, ¿sabes? Y me cago Bueno, ¿cómo no? Es lo más, claro, yo conmigo me iba a bañar Y me dejé ahí la taza La mía Me cagé, me cagé Ah, pero vos no viste con vida Porque si no le echaba la culpa a Mar Porque Mar vi dos horas en este cuarto Después que nosotras nos hayamos ido A ver, revisé la baliza ¿Sabes si está chorando? No, ahora hay cinco, milagrosamente Porque antes había cuatro Porque la tuya la tenías vos en tu cama Claro Y bueno, y ahora hay cinco La alfombra es la que está doblada a la salida No, no, la que está doblada a la salida Es una alfombra, una alfombra literal Bueno, nada, muy largo este tape Para decir que me tuve que grabar el culo Secar el culo con una toalla de mano, ¿ok? Así que, por culpa alguna De estas buitras Sí, siempre me culpan a mí ¿Fuiste vos, hija de puta? Mira, lo que sí le parezco yo iré en medio Esto es increíble ¿Qué le hace? Que siempre está a tres horas solo en la habitación Mientras decimos, uy, pobrecita Que le debe estar pasando Debe estar explotando el ano No, 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 no ¿Qué no armó la alfombra roja? ¡Fuiste vos! Uy, acaba de bajar la tensión O sea, se quemó una lamparita, chicas ¡Ay, un fantasma! Fue esa persona Se quemó una lamparita mientras hablábamos Se robó un mento allá ¡Uy! ¡Oh, uy! ¡Apaguen el aire! ¡Apaguen el aire! ¡Apaguen el aire! Sophie me está peinando Porque dice que a mí me quedan mejor los rulos Que no me seque el pelo Y no sé qué chota La caminata A la última cena Así se ve el suelo Como saben ustedes Una verga Nada, se ve Vamos a ponerle flash Ahí está ¡Ay, sí! Porque no veo nada Ahí está el suelo Se hizo la luz Hoy, último día Me acordé de vloggear Flor, me... Flor Pierro Porque están las dos Me hizo acordar 40 veces Que tenía que vloggear Y yo tipo ¡Ay, es verdad! Te deberías estar grabando esto Deberías estar grabando esto Me decía yo tipo ¡Voy, voy, voy! Vení, Mar, vení Última cena ¿Cómo la pasaste? La verdad, divino Caminamos hasta... No sé Ya me está llevando el bivote Hicimos dos cuadras Pero divino Hasta el cielo Llegamos a mi Volvimos a grabar Porque Mar quiere hacer una transición Hacela, dale Se viene No, por duda Tomáles la última cena No, por duda El último chin 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 El último chin chin El último chin chin El último chin chin Hamburgerza begui Hamburgerza begui Hamburgerza begui Hamburgerza begui Miranesa de pollo Miranesa de carne Solo dos vegetarianas igual, eh Esta se metió Se coló Porque vio cosas tristes De animales heridos Arran Caminamos con palos imaginarios Para que sea más fácil Las subidas Mis palos son negros Los suyos, razas Y así vamos Todas las noches Y aunque no lo crean Es una ayuda mental Porque nos hace ir Más rápido Callate Dejá por esa cara de caca La otra nos burla Le mandamos un beso a Flor Nuestra camarora Está dando todo Se va a pisar un auto Gracias, Flor El último desayuno ¿Qué te gusta? Su último desayuno Flor comiendo la sandía Se acaba Se acaba Último desayuno Y después vamos al centro Y ya tenemos que dejar el hotel Y hace calor Por suerte vamos a volver al frío Parece que vamos a un safari Porque Sofi me peinó ayer ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? Nos quedan tres minutos en el hotel Y no nos vamos a ir Hasta que sea la hora exacta Por el aire Porque hacen 40.000 grados En este lugar del orto Mentira Un besito a todos los mendocinos Que no son mendocinos Mentira Amamos Misiones Es hermoso El orto es el calor El ojete Muy lindos los misioneros La verdad Muy bien Muy copados Muy copados Pero Hacen mucho calor En sus tierras Así que nos vamos a ir contentas Al frío Arreglan de Pariloche ¿No es que bebo? ¿Y Maggie? ¿Te gusta? Iguazú Muy lindo Un calor Que te cagas Ella no suelta Que hace calor No suelto Porque me hace pasar mal Estoy allá Adentro Y yo estoy tipo Imagínate cuando Vayamos a caminar Por el centro Te cagas O sea Es puro alfalto Yo viviría en la selva Para la ense gente Yo viviría en la selva Para meter más abajo A la cara ¿Entendés? No Amor 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 en la selva No hay calor Tling 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 A ver si me tiene Devolvete la placa Acabamos de salir Ya hace muchísimo calor Último día Gracias a Dios ¿Qué dice? ¿En carpa? En la carpa se cierra Diría Flor Miren Flor Miren Vas a ver Vas a ver lo que dice Flor Esto está mal Porque las carpas Sí se cierran No saben nada Nunca fueron a campamento Eso te va a decir Flor Me juego la mierda Si no lo dice Me corto una teta en vivo Voy a ver fallado Como ser humano Flor ¿Qué vivís en carpa? No, no Si tienen ustedes dos atrás Aparte la carpa se cierra No se deja abierta No me voy a cortar ninguna teta ¿Qué es eso? ¿Qué? No me voy a ser ¿Qué es eso? Viste, tuve razón Qué tremenda Son tremendas Última Última Chin Chin Siempre Sofi va a salir En todos los videos Del Chin Chin Última cena Miranesa Fideos Tabla Miranesa Helado de dulce de leche No, eso no es helado Eso es una vasofía Bueno, el resto Bueno, no Todo el resto Pidieron sed de leche Chocolate Chocolate No sé Bueno, pero ¿Cómo con sed de leche? Esto Está caca No, no, no Es el dentífico Dentífico con chocolate Dentífico con chocolate No, no, no Prisa, prisa Tiene que ir Es la última vez Que hacemos Esta caminata Del orto Hay que hacer Estas subidas Con 50.000 grados Pero bueno Nos vamos a ir despidiendo Nos vamos despidiendo Ya casi al aeropuerto Yéndonos en auto Al aeropuerto Porque no damos más Una vez un gusto Un gusto Vino al final Vino a buscar algo Vamos carajo Chao Chao señora Chao señor Señora Ya en el aeropuerto Para irnos Flor Estás triste Estás triste Estás triste Ay Dios No Estás triste Chao Se acabó todo Chicos Bueno Vamos Vamos Que nos vamos Vamos Que nos vamos Mi compañera de viaje Te pedimos Se ve como se pueden ver Pero bueno Se me ha visto Todos los planos posibles Por Argentina Por Argentina Sí Vamos a capitar Aplausos Vamos Vamos Flor Vamos Flor La verdad que sí Terminó, terminó Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Llegamos 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 Llegamos, la chica ni idea Qué triste Pero llegó el final Bueno Un serre Un serre a mi padre Han pasado muchas cosas de todos los días Vení Pero llegamos vivas Vivas y no peleadas Y felices Y estuvo bueno Vean el próximo video Vayan a ver el próximo video El próximo vlog Ojalá sea un vlog con ustedes Un vlog con ustedes De viaje A las Bahamas ¿Y tú? Chao Flor Chao 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 Gracias.